Deportivo Pasto consigue puntos de visita y lucha por estar entre los mejores. Así lo ratificó el 0-0 ante Junior. Creo que todos estuvimos bien, supimos soportar el partido, sabíamos que se iba a presentar así y bueno, gracias a Dios nos vamos con un punto que valoramos mucho. Cristian como lateral izquierdo supo manejar las acciones contrarias teniendo un buen comportamiento defensivo. No sabíamos que Junior iba a salir con todo porque necesita una victoria, por ahí no están pasando por un buen momento y éramos conscientes de eso. Creo que el profe planteó un gran partido, venimos a jugar con un grande del país que si le das espacio te van a cobrar. Creo que hoy las líneas estuvieron juntas y por ahí no le dimos esa comodidad a Junior de desarrollar su fútbol. Entonces creo que eso fue importante por la banda mía. Sabíamos que Welmer es un jugador que le gusta mucho el ataque y Pablo un jugador que le gusta más interiorizarse. Entonces creo que durante la charla el profe lo dijo, lo vimos y bueno, gracias a Dios pudimos resolverlo, nos llevamos un gran punto. Pasto Suma y Junior tiene problemas por los resultados. La afición pide la salida del actual técnico Hernán Darío Gómez.